¡Adiós! ¡Qué buena! ¡Qué así suena! Dime amor de mi alma, hasta cuando sufriendo Estaré por tu cariño esperando tu regreso Si sabes que yo te quiero Y amas de morir, prefiero Saber que te he perdido Y mirar que no eres mío Me estoy robando el cielo Todo me aplaudo Aunque en ti me guiará Quiero amarte en mis brazos Y alejarte, adorarte Llorar, llorar Llorar, llorar es mi consuelo Tú eres mío Y para ti Con todo amor Agua ¡Venga! ¡Y con el balón arriba! Hoy quiero recordar nuestro pasado Hoy quiero revivir nuestro envío ¡Ajeras horas que vivimos tan felices! ¡Ajeras horas que vivimos tan felices! Al calma ser inolvidable ya lo doy Con tu recuerdo he vivido eternamente Mi nostalgia he llorado por tu amor Te ruego que vuelvas a mi lado Porque te sirvo tu amor para vivir Te ruego que vuelvas a mi lado Porque nacimos los dos para morir Yo te pierdo, yo te pierdo, yo te pierdo Te ruego que vuelvas a mi lado Te ruego que vuelvas a mi lado Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Que impida que te diga te quiero, te quiero Por eso es que en el mundo no habrá nada ni nadie Te ruego que vuelvas a mi lado Y ahora con los bolos arriba Y todos los monstros Arriba, 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 arriba ¡Suscríbete al canal!